Y nosotros en este momento vamos a tener la oportunidad de conversar con Elena Conterno. Ella es presidenta de IPAE y con ella vamos a poder hablar sobre algo que ha ocurrido en estos días sumamente importante. La Cade Ejecutivos, que normalmente se realizaba en paracas con presencia de las empresas más importantes, de los empresarios, de los líderes de opinión, de políticos. Entonces esta vez tuvo que realizarse virtualmente y ya ha tenido y en calidad no tuvo nada que envidiarle a la Cade presencial. Y además el planteamiento fue sumamente importante. El planteamiento de esta Cade es crear un nuevo comienzo para construir oportunidades para todos, un Perú de oportunidades para todos, partir de lo que nos está ocurriendo para empezar a hacer las cosas como deben ser. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Felicitaciones por la organización de la Cade que concluyó el día de hoy. Muchas gracias, Patricia. Han sido tres días intensos de jornadas, de reflexión, de diálogo, de inspiración. Sin duda pues hay mucho por hacer y estamos convencidos que los distintos actores podemos trabajar juntos por un Perú más desarrollado, un Perú más solidario, que es lo que destaque en la inauguración. Elena, hay una suerte como de... La vez pasada preguntaba a las personas qué palabra usarían para definir esto por lo que estábamos pasando. ¿Cuál era la palabra que definía la pandemia? Y mucha gente utilizó la palabra desigualdad. Porque en un contexto como este se han hecho muy hondas las desigualdades de nuestro país y hemos además experimentado lo que cuesta que ciertos peruanos no tengan acceso a algo tan elemental como una salud medianamente digna, ¿no es cierto? Como un acceso a un sistema de salud medianamente digno. Y un Estado que a pesar de los esfuerzos no es capaz, casi nadie lo ha logrado hacer al 100%, pero las condiciones que hemos vivido en el Perú han sido tremendas. ¿Cómo puede desde el sector privado empujarse para que no se les tilde como los causantes de la desigualdad, sino como los que pueden contribuir con la igualdad en el Perú? A ver, sin duda, por un lado está todo el trabajo del Estado, ¿no? Todos como ciudadanos, digamos, generamos actividad y pagamos impuestos para un Estado que tiene que actuar y tenemos que hacer que ese Estado funcione, pero lo segundo es que como empresarios, digamos, hay que ir más allá, ¿no? Creo que una reflexión importante y permanente a lo largo de los tres días ha sido que el empresariado tiene que colaborar, contribuir a solucionar los problemas sociales, ambientales que tenemos y por eso hemos querido tener a los gurús mundiales de todos estos nuevos conceptos que hablan del capitalismo de grupos de interés, el capitalismo consciente, las empresas B, que justamente aluden a que las empresas pueden ser mucho más activas en solucionar los problemas de la ciudadanía. Como un ejemplo, ¿no? Lo que acaban de mostrar ustedes, el caso, pues, del agua potable, ¿no? Ventanilla, ¿no? El caso de Sedapal y, claro, esa es una zona ventanilla que tiene probablemente tubería, ¿no? Pero hay todavía, a pesar de que, digamos, del tiempo transcurrido, de múltiples inversiones, hay zonas, pues, que no lo tienen. Y tienes a una empresa pública, Sedapal, ¿no?, en que los puestos se heredan y que no se antepone, pues, el interés ciudadano, ¿no? Parte de las conclusiones justamente ha sido, uno, tenemos que garantizar un mínimo para todos los peruanos, ¿no? Y, por supuesto, en esos mínimos tiene que ser, pues, acceso a agua potable. Segundo, que tenemos que indignarnos y horrorizarnos cuando se dan situaciones como estas, en que hay personas que no tienen ese acceso a ese mínimo. Y, como tú dices, ¿no?, que han vivido condiciones extremas, incluso en la pandemia, como no tener acceso a alimentos. Y ahí el tema del empresariado, de cómo, pues, ver cómo tomar esfuerzos, ¿no? Creo que, lamentablemente, por distintas razones, ha habido como una grieta y una desconfianza, digamos, entre sector público, sector privado, ¿no? Y eso tenemos que enfrentarlo. Acá lo que se trata es, frente a retos concretos, ver cómo sumar esfuerzos para abordarlo. Hay veces en que todo el mundo se pone nervioso cuando el Estado toma ciertas medidas o pretende controlar las cosas, y tenemos que pasar de un controlismo excesivo, que no es saludable para una economía de mercado, a una ausencia absoluta, que tampoco funciona, porque ya hemos visto que el Perú ha sido capaz de generar mucha riqueza y que un Estado ineficiente ha sido incapaz de distribuirla adecuadamente. ¿Qué tipo de Estado es el que se necesita para este nuevo reto, Elena? A ver, creo que hay dos elementos fundamentales, y justo se abordaron en una de las sesiones del día de hoy, que abordó el tema de institucionalidad. Por un lado, necesitamos, pues, que nuestro sistema político funcione, porque, finalmente, los ciudadanos vamos, digamos, y confiamos en determinadas personas para que dirijan al país. Entonces, tenemos que tener un sistema político que realmente aquellos a quienes dirigimos, digamos, sean los mejores, y además sean aquellos que tienen, pues, el compromiso, ¿no?, con atender a los ciudadanos. Entonces, necesitamos partidos políticos fuertes, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos partidos con democracia interna, con planteamientos claros. Entonces, eso es un rubro importantísimo. Y lo segundo es el funcionamiento del Estado. Así es. Como resaltó Alfredo Búlar hoy día, necesitamos hacer que el Estado atraiga al mejor talento del país. Así es. Lamentablemente, en diversas condiciones lo que ha hecho, más bien, es orientar al talento. Entonces, en vez de tener a los mejores, digamos, profesionales dirigiendo el país, dirigiendo las instituciones públicas, haciendo que se apaje, genere realmente agua potable, no solamente, digamos, agua entubada para todos los limeños, pues, necesitamos, pues, a tener a los mejores, ¿no?, y eso significa la meritocracia, eso significa también un sistema de control que persiga el delito, y no, digamos, de manera ambigua, pues, el quehacer de los funcionarios, y de similar manera la Fiscalía y el Congreso. O sea, necesitamos todo un sistema de incentivos que premie el mérito, que castigue, digamos, el dolo, pero a los funcionarios probos, que quieren hacer las mismas cosas, los deje trabajar. Y que todos exijamos un Estado eficiente. Esta discusión, por ejemplo, sobre si los privados van a vacunar y eso va a generar desigualdades, en realidad, más que preocuparnos porque los privados van a vacunar o no, nos deberíamos preocupar porque el Estado vacune tan bien, tan, tan eficientemente, que nadie tenga que irse un privado, ¿no? Efectivamente, no deberíamos estar en esa discusión, ¿no? Como otros países vecinos, no tenemos que ir a otras latitudes, otros países vecinos ya empezaron en el mes de diciembre a vacunarse, ¿no? Ojalá y estuviéramos en ese escenario, digamos, que lamentablemente no estamos. Yo creo que lo que deberíamos tener es objetivos concretos, digamos, y dejarnos de ideologías. Nuestro primer objetivo concreto es que la primera línea esté vacunada, que todo el personal médico, que todo el personal de limpieza, personal de seguridad, digamos, todas esas personas que están en más riesgo, pues, estén vacunadas. Ok, entonces, definido el objetivo, volteamos, volteamos y diremos, ok, ¿cómo hago este objetivo, no? Y cómo asumo sector público, sector privado, para lograrlo. Según objetivo, a las personas, a los adultos mayores, las personas con comodidad, ok, de similar manera. Pero en realidad, digamos, estar, digamos, tirándose la pelota en un escenario que todavía no llega a las vacunas, no hace ningún sentido, sobre todo siendo conscientes que en países desarrollados, digamos, están con dificultades, digamos, para ir a buen ritmo en este proceso. Por supuesto. Acá no se trata, por lo menos hay que poner unos mínimos en los que todos tenemos que estar de acuerdo, Elena. Deberíamos lograr eso después de la pandemia. Que no importa qué partido político pertenezca, qué ideología tenga, si uno es de derecha, si otro es de izquierda, lo mínimo que tendremos que tener es que todos los problemas deberíamos tener un piso, ¿no? Un mínimo en el que todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Efectivamente, y esa justamente es la primera conclusión de este CADE a nivel de los retos económicos, sociales, institucionales, ¿no? Como garantizar esos mínimos a todos los ciudadanos. Y, por supuesto, unos mínimos con calidad. Así es, por supuesto. Y lamentablemente, la salud, la educación, el agua, la seguridad que se brinda en el país no son de calidad. Tenemos que, sin duda, abordar esos problemas. Nos estamos conformando con muy poco. Hoy día murió un anciano en una cola frente al Banco de la Nación porque no hubo una forma de acercarle su pensión a casa. Eso no puede pasar. O sea, la vida de los peruanos tiene que valer más que eso, ¿no? Y lamentablemente no es una anécdota porque todos los meses, quincena y fin de mes, uno ve las colas, digamos, en el Banco de la Nación. Digamos, hay que poner, pues, creatividad, talento. Ganas. A solucionar el problema. Claro que sí. Por supuesto. Muy bien, Elena. Creo que, a pesar de las circunstancias, ha sido una CADE con esperanza. Y eso creo que ha sido sumamente importante. Así que, felicitaciones a ti y a todo el equipo de IPAE por haber sacado adelante este evento en unas circunstancias tan difíciles. Gracias, Patricia. Creo que efectivamente han sido tres días intensos. Y ojalá, pues, que realmente se haya logrado lo que propone CADE, ¿no? Que es inspirar, reflexionar, sacar con nuevas ideas, con más energías para enfrentar todos estos retos enormes que tenemos como país. Y ojalá, pues, que los hagamos unidos. Sector público, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos. Creo que hay que ponerle ganas a todo ello. Así es. Muchísimas gracias, Elena. La vida de todos los peruanos está por delante de cualquier diferencia. Tenemos que entenderlo. Y si no lo entendemos ahora, no lo vamos a entender nunca. Un abrazo para todos y vamos adelante con la gente seria que quiere trabajar por el Perú. Son las 2 y 49 minutos de la tarde. Nos hemos pasado del corte, así que nos vamos rápido a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!